Buenas, soy Canfirot y tenemos aquí un nuevo vídeo de Pokémon GO. Lo primero, felicitar a Latinoamérica por ese hola Niantis que ha surgido efecto y bueno, ya han soltado las letras de los UNOV de vamos RG de Argentina, vamos BR de Brasil, PR también de Perú, si no me equivoco. Así que nada, primero felicitarles a ellos, al gran trabajo que han hecho por hacerse escuchar para que Niantis que empiece a ayudar a esta mina en Pokémon GO. Y bueno, ahora veremos en este vídeo, vamos a ver las evoluciones del Arbitar, de Pupitar, de Tiranitar en su versión Saini. Y bueno, el evento de hoy ha estado bastante bien, ha sido un evento en el que ha habido mucho spawn del Arbitar que me ha recordado al de Maris y el de Dratini. Junto con el Dratini para mí ha sido el mejor, ha habido mucho spawn del Arbitar, ha sido una locura en el retiro porque ha habido momentos de, digamos, ha salido un 100 y todo el mundo para allá y una, parecía la guerra, pero bueno, he pillado 300 al final, que ahora os lo he mostrado en el vídeo, 3 Larbitar 100 y 5 Sainis. Y nada, eso es todo y ahora vamos adentro con el vídeo. Lo único sí que es verdad que para poner una pega, los servidores, los servidores de Niantic hoy estaban super caídos, no he podido transmitir bien en directo el vídeo que tenía pensado transmitir, todo a todo se me tiene que machacar la aplicación, volver a loguear porque se cerraba la aplicación, no iba bien, es lo único malo, que los servidores se han caído bastante, han ido muy, 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 muy petados, pero bueno, es lo único malo, así que nada, vamos adentro con el vídeo. Pues nada, lo prometido es deuda. Aquí vamos a enseñarte los Arbitar que he pillado, que han sido 300 y 5 Sainis. Bueno, los Tiranitar ya los tengo evolucionados, los 3, que están aquí abajo, para que los veáis. Y bueno, sería este, sería, bueno, este es el Saini, el Tiranitar Saini, que bueno, está bastante chulo. Y luego aquí tengo 3 Tiranitar más, que son los que me han salido de IV-100, ¿ves? Y aquí con anti-aéreo, que está bastante bien este ataque. Y bueno, aquí vamos a enseñaros los Arbitar, este es el Saini, el primero. Y aquí tenemos el Popitar, que me gusta muchísimo, está muy chulo, es el que más me gusta de los 3. Y por último, aquí veis a Tiranitar Saini, que es de los que he pillado. Asigna 5 Sainis, esto es el Arbitar, Pupitar y Tiranitar, que el que más me gusta es Pupitar. Y bueno, y 3-100. Y esto es lo que ha sido el evento de aquí, del Community Day del Arbitar. Y bueno, os voy a enseñar los Pokémon Sainis que tengo. Bueno, aquí tengo los 3 de Arbitar, Pupitar y Tiranitar, que eran 5. Ah, no, al final he capturado 6, mira, ni me he enterado. 6. 6 de Arbitar que he capturado Sainis. Luego tengo 2 Wymer, que tengo que evolucionar a Wild Lord Saini. Y luego tengo Zelda, que Zelda también le quiere evolucionar a Cloister. Y bueno, pues luego tengo ya los Bulbasaur, Charmander, Charizard, Charmeleon, Meditai, que tengo 2, tengo que evolucionar 1. Luego los de Community Day de Mariham. Baros, Fluffy, Marib. También tengo un Duskul, un Murkrow. Familia de Bulbasaur, Ibizauri y Benasur. Es Wablu. Me falta, pues, lo otro para evolucionarle a Altar y a Saini. Luego de la Tigni, Dragonair y Dragonite. Los 2, Pikachu y Rechu. Y ya era 2. Así que nada, estos son los que he atrapado. Y bueno, aquí me quedo con el de hoy. Son 6 Saini. Y bueno, pupitas que más me gustan. Este es el de aquí, es precioso en forma Saini. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Darle a like, suscribiros y darle a la campanita si queréis información en el instante de Pokémon GO. Muchas gracias y un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!